A ver, no voy a pegar... No, no voy a pasar algo. Es todo mi raza, ahí está. ¿Cómo la vio con Pachante? ¿Qué crees? ¿Va un disco con los Bucanos de Culiacán o qué? Pues déjenme hablar con mi repre-transante. ¿En caso, madre? Y sí, yo pienso que el próximo, como este pegó, pienso que el otro también. A ver, regálele a la gente un pedacito de una canción ahí o algo. ¿Cuál les gusta escuchar a ustedes? A ver, el rey de chocolate. Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Es sabor el rey de de veras. No, el rey de de veras. El rey de de veras. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía carro y lo perdí. Por esta. Don Chete, ¿este le quieres decir una cosa? No hay chance de... ¿Taco es el chete suyo? ¿Mandre? ¿Taco es el chete? No, le quería decir, oiga, este, como dice, cacique. Yo siempre he dicho que con cacique le falta, le faltaba. ¿Taco es el chete? Ah, ese es allá... No, ese es otro chete. No sé qué era mi raza. Un saludo muy especial de Estudio 2. Estamos al millonazo con todos ustedes. Y mi raza, acuérdense que este sábado, 11 de febrero, en el potrero, de Carajé, Bucanas, Alterado Fest, el compa RM, los bochones. ¿A cuántos van a ser los bochones? Al 100. ¿A cuántos van a ser los bochones? ¿A cuántos van a ser los bochones? ¡Jajaja! ¡A cuántos van a ser los bochones!